...partida, salieron las participantes de la quinta válida, la salida es bastante pareja, excepción de Starship Gordon que retrograva, queda en el último lugar, viene rápidamente Caledonia con velocidad a tomar la primera posición, la de Luis, la original, la vienen a comprometer por la parte exterior, después corre Reina Sonrisa en el cuarto, del primero al cuarto, hay tan solo dos cuerpos, después se viene acercando por fuera Manantaria, Reina Soledad por la parte interna, Reina Alma está corriendo en el antepedultimo, Fantasy Lady por la parte exterior, están dejando a Starship Gordon con la número 7, el ejemplar Miguel Bidubaño en el último lugar, 24-1, los primeros 400 metros, la prueba sometida, observación Barataria por la parte exterior y Caledonia por dentro, las dos vienen cabeza a cabeza cuando se acercan a los 500 finales de Cuella, la llegó a Barataria y se apodera de la punta, Caledonia corre en el segundo, la original viene por la parte exterior en el tercero, se lanza Reina Soledad por dentro, pero cuando comienzan el giro de la última curva, entran en la recta final, la llegó a Barataria por la parte exterior, la llegó a la de Luis por la parte interna, la de Luis contra Barataria, Barataria está dominando la situación, la de Luis a la carga por la parte interna, pero está dominando por la parte central, ahora Caledonia, la número 1, la llegó a Caledonia, viene a sorprender, la quinta valga, se la ganó el 1, la llegó a Caledonia, número 1, en el segundo, la de Luis, el tercer lugar para la número 2, Reina Alma, en el cuarto lugar está llegando la llegó a mi Gaby Duvaño, después está llegando la llegó a Barataria, por la parte exterior, el ejemplar, mi Gaby Duvaño, Reina Sonrisa, Fantastic Lady, en los últimos lugares. Gracias por ver el video.